Los reyes de la disco Chumba 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 Se perdió el ambiente El bueno para arribaS ressentir La que sí es que está presente La cosa ya se puso caliente Yo no te quedo que nadie se siente Este cumplea me clavo natural Le llamo la floral FLUCTURO Sigue pa'lante, bien duro, y bailemos mi cumbia culuro Porque el azul va, vamos, vamos a aprender Cumbia culuro, traigo pa' enloquecer Cumbia culuro Vamos a bailar la cumbia, cumbia culuro Si fue la temperatura, dale duro Vamos a bailar la cumbia, cumbia culuro Si fue la temperatura, dale duro Chumba laca chumba, laca chumba, laca chumba, laca chumba, laca chumba hamapa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!